A mi cumpleaños, 1936, 2016, yo me quedé en el 2016, porque en lugar de aumentar el número de años, me siento cual debe ser, a la manera cruz y cruz bautista, hubo una inspiración de un hermano, que en ese momento lo recuerdo, cuando se expresó, inspiración divina, con inspirado bargo, alumbrame divina inspiración, con esto recojo en esta ocasión este centenario de palabras, para decirles, que parte de mi existencia en el deambular de esta tierra que me vio nacer, a muy temprana edad, en Tierra Blanca, independencia número 36, ahora 42, ahí nací con muchos bríos, me pasé parte de mi formación, bordeado de mis hermanos, de mis papás, desde luego mi formación de lo más profundo.